Entre 3 a 8 años de cárcel pueden pasar quienes cometan acoso sexual. En la siguiente nota, un especialista en derecho explica las agravantes y las penas a impartir. ¿Sabía usted que puede ir entre 3 a 8 años de cárcel si acosa sexualmente a alguien? Pues sí, en incorporación de este delito en el Código Penal en el año 2018, establece penas para aquellos que persigan o asedien con fines sexuales. Y aquí se regulan varias conductas que se subsumen dentro del delito de acoso, como es para quien vigila, para quien persigue, hostiga, asedia o busca algún tipo de acercamiento con la víctima con la finalidad de tener o llevar a cabo actos de connotación sexual. Pero como todo delito tiene sus agravantes, en el artículo 176b, en su segundo párrafo, la regula e incrementa las penas entre los 4 a 8 años. Se da siempre y cuando, pues, en situaciones, por ejemplo, que la víctima sea un adulto mayor, que la víctima viva en el mismo domicilio, que el agresor, que la víctima se trate de una persona entre 14 y 18 años, y otras situaciones, ¿no?, como por ejemplo puede darse también si es que la conducta se realiza en un ambiente laboral, ¿no?, o de una, digamos, dependencia entre el agresor y su víctima, ¿no? En los últimos días, el caso de un sujeto que vestía de colegiala despertó la preocupación e indignación de la ciudadanía al ser visto en una actitud sospechosa, al parecer siguiendo a un estudiante del Colegio Santa Rosa. Se logró su detención, pero a las pocas horas fue puesto en libertad. Y esto porque, si bien es cierto, su conducta es anómala, es inusual, y a manera de prevenir se ha puesto de conocimiento de la policía, sin embargo, pues, por sí misma no configura algún tipo penal, ¿no?, en este caso no configura el acoso. Ahora, tengo entendido que tampoco ha habido denuncias por parte de los agraviados, o presupuestos agraviados que se haya podido dar, y por lo tanto, pues, no habría razón para mantenerlo privado de su libertad, esta persona. En el acoso que no tiene connotación sexual, las penas van desde 1 a 4 años y con las agravantes se incrementa de 4 a 7 años, además de una multa que consiste en el 25% de la jornada diaria de trabajo del implicado, por un lapso de tiempo de hasta un año.